Hello guys, guis, vamos a dejarlo en guis, 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 hello guys, guis, no se Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os voy a explicar unas cositas antes de comenzar el vídeo, vale Os voy a explicar ahora si brevemente todo, porque en estos directos anteriores lo expliqué, pero Para todo el mundo que no estuvieron allí en el directo, lo vuelvo a comentar Resulta de que mis vídeos de Zula no es para que tú me veas que yo soy el pro, o sea que yo soy el pro O que yo soy un banco, mis vídeos, vale, lo que quiero llegar a mis vídeos es enseñar las armas Pero de una manera divertida, vale, quiero enseñarla divertida, o sea una partida divertida Que tú te rías, que tú te rías, que tú te metas en mí y digas, ujo, me ha hecho gracia, o me entretiene verlo ¿Sabes? No hago mis vídeos para que tú me veas a mí para aprender, o sea, que puedes aprender Hay mucha gente que me dice, Angelito, ¿qué haces de ti? Estoy aprendiendo, cojo esto, lo que sé, lo que sé, lo que sé Porque yo cuando me meto a grabar, me meto a pensar a que a ti te divierta, a que a ti te entretenga No para que yo sea el mejor, si tú, o sea, si vosotros queréis que yo haga vídeos para que yo enseñe lo que puedo llegar a ser O sea, en el juego, o sea, súper callados, sin comentar nada, jugando, o sea, jugando Poner los cinco sentidos en el juego, ¿vale? Porque una cosa es, o sea, yo para mí es eso, lo he dicho mil veces Me da igual el nivel, 50, si es 10, si es 4, si es 15, si es 30, si es 55, si es 70 Me da igual, o sea, el nivel me da exactamente igual, o sea, llevo yo que es un año jugando a Zula Y creo que soy nivel 30, o sea, ¿qué coño? O sea, me da igual el nivel Yo solamente quiero que en Zula vosotros os divirtáis de los vídeos, o sea, os divirtáis de los gameplays y tal Y yo voy a intentar hacerlo muchísimo mejor, muchísimo más editado para que vosotros, pues, os sintáis más viendo vuestro juego favorito Y encima, pues, tengáis algo de entretenimiento, de decir, me estoy riendo, o sea, o me estoy riendo, o me lo paso bien, o lo que sea Divertirse, que es lo importante Lo mismo digo que en los directos, o sea, si apoyáis los directos de Zula me encantaría muchísimo que apoyaras en los vídeos, o sea Vídeos directos de cualquier tipo de juego, porque eso es lo que pretendo Si tú te diviertes con vídeos de Zula, quiero que tú te diviertas con vídeos de Fortnite, de PUBG, de Counter, del Minecraft, del pinturillo, de lo que sea ¿Vale? Porque, para eso estoy, o sea, quiero que vosotros os sintáis conmigo y os entretenga yo, o sea, no el juego Por eso mismo, dije en los directos que me encantaría muchísimo que apoyaréis tanto los directos de Fortnite, de PUBG, de CSGO, de lo que sea Porque yo hago directos todos los días, y muchas veces no lo hago por eso Porque vosotros no apoyáis el contenido que no sea Zula Pero bueno chicos, os dejo aquí un gameplay con HK417 Europe, que lo dije ayer que le iba a traer de nuevo Así que nada, pégale un buen like si te gustó Y bueno, suscríbete si no lo estás Y espero que te diviertas Y que bueno, que empatice conmigo Y que te rías, hombre Que bueno, es una partida normal como siempre Pero lo he intentado hacer muchísimo mejor Así que nada, un besito Y que disfrutes Bueno chicos, aquí estamos De vuelta En Zula Con HK417 Europe Yo lo sabía, yo sé, yo sé muy bien Que, que lo dije Que lo dije, que iba a traer yo un gameplay de este arma Y la podía liar Vamos a liarla, vamos a poder liarla ahí Voy a poner mi concentrasao En, en, en más 100 Y vamos a ello Vamos a liarlo un poco Como veis, ahí estamos He cambiado el overlay He cambiado el cuadro He cambiado, bueno Lo que viene siendo el cuadrito Porque ya Pues daba un cambio, ¿no? Daba un cambio Aunque yo tenga ahora mismo la camiseta de Cloud9 Pero bueno He estado con la camiseta de, de Ezor, ¿vale? El nuevo equipo, el nuevo team Y bueno Pues Lo habéis visto en los directos Habéis estado Pendiente Chequeándolo Así que Si lo habéis chequeado Uy, 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 la doble kill ahí, ahí Pero bueno Vamos a liarla un poco Aunque Bueno O sea Es que No entra nadie No entra absolutamente nadie Así que Good job Good job A ver Good job Good job Good job Good job What the fuck You, good job What the fuck Venga, vamos A ver, entra más peña A ver, entra más peña Porque si no ya Me, me puedo cabrear aquí Y Oh my god Oh my god Y, y, y no hacer nada Hola Hola, what the fuck Pero que haces ahí El Dean James Y el otro con la escopeta Eh, no pasa nada No preocuparse ¿Por qué? Porque llego Voy a llegar yo Y los voy a reventar a todos Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Oh Hijo de fruta Venga, vamos Para tu fucking casa Vamos Para tu, para tu Kelly Ahora, ahora vas a ver Lo que es bueno Chaval Ahora me voy a poner yo En modo rangelitro Porque antes O sea, yo grabando Bueno, no A ver Me, me voy a situar mejor A ver Yo grabando soy rangelitro ¿Vale? Pero Cuando soy rangel Me voy a poner en modo rangel ¿Vale? Ni ángel Ni, ni lo que sea Que me digáis No Modo rangel ¿Vale? Modo rangel es un modo En el que Entras En un círculo En el cual No cabe La visión Óptima De La visión De la realidad Que Entras en el juego Directamente Y Y me cargo A Felipe Gustavo Que es este Está, Felipe Gustavo es un skater ¿Vale? Que no sé Por qué se me ha venido Pero Pero se me ha venido A la mente Y lo Lo he dicho ¿Vale? O sea No me No me peguéis por ello Pero bueno Aquí he visto yo A A Peñugi Como ese chavo No sé qué chavo O sea Chavo es Este Ese hombre Que se habrá caído No digo yo No sé Se habrá caído Digo Pues no lo sé Te ha caído Chavo Chavo, chavo Chavo Chavo, te has caído A ver Yo no sé dónde está la peña Pero oye Me están disparando aquí Me están disparando a mis compañeros Ese le he dado Uy, la piña Uy, la piña Hola, hola What the fuck What the fuck Hola, hola, hola O sea Me quería que tenía balas Me quería que tenía balas Por favor Me quería que tenía balas Várame Várame ¿Será buena idea tirar esa piña por ahí? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ángel, a ver ¡Roscoil! A ver Ponte piel Por favor O sea Concéntrate Estoy aquí como A once de vida A once fucking vida A once fucking vida Son 150 kills La puedo liar todavía Venga A ver dónde está la peña Había otro, ¿no? Vale Vale Vale, Rangel Bien, sigue así Sigue así Que te puedes ganar El oro El oro En Zula, ¿vale? Ya, pega, vamos Vale Vamos Vamos Nos piramos Nos fuimos Ahí está Mi cuchillito ahí Hunter O cazador Cuchillo de caza Cuchillo de caza Ahí está A tope, a tope A ver dónde está la peña Vale La ha matado mi compis Mi compares A ver Sería Tenía que girar la cámara ahí A tope Para poder hacerlo, eh Para poder hacer Ahí está Para poder hacerlo Bastante bien Pero no Pero no 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 Ahí está A ver Angelitron Angelitron Lo bite, lo bite Lo bite tú No Vale Le han matado a mi compadreo Ahí estamos Le cargamos Que tengo seis balas Y no quiero Matar Con seis balas Venga tú Cállate la boca Silencio Guays Cuidado que viene Cuidado que viene No Se la ha cargado Se la ha cargado Hostia Me creía que había Que había un compañero ahí No Pepe No Estaba en su Mira en la cabecita En la cabecita Wey Estaba en la cabeza Estaba plenamente En la cabeza En la cabeza En la cabeza Ahí está Me están disparando No sé dónde Estaba disparando Y no sé dónde Pelotudo Estaba ahí Elgin Elgin Para ti Me la ha dado Me la ha dado bien Me la ha dado bien Con la fate Like man Eres un genio Browstone ¿Por qué? Porque tiene la fate La fate es Una bestialidad Like man Like man Es un nombre Es un nombre Gustar ¿Sabes? Es el gustar hombres Gustar hombres O el gustar El gusta El gusta El like Like Eh Laker 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 Yo siempre que he dicho Like O sea L-A I-K ¿No? Like Ahí está Sí A tope con la cope La cope es una radio ¿Vale? Española Para que no entendáis Y no sé por qué se dice Pero Porque arriba Básicamente ¿No? A tope Con la cope O sea No hay más No hay más No 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 Hay mucho disparo aquí Y yo no sé dónde Dónde están Espero que que bajen ahora Y Y Y Le reviento yo ¿No? Como este La doble La doble La doble está por aquí No 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 Orangelitro Vale Vuelve Vuelve Me da mucha gracia Porque el El cuchillo Pone que es Uno ¿Sabes? Pone uno Una bala Pone una bala Hola Aquí gente Aquí está The life I can't say the life Oh man I can't say the life Oh my god I can't say the life No entiendo Ese hombre lleva No sé cuánto lleva 17-10 Yo 28-1-12 Me puedo hacer hasta todo el equipo si yo quiero Pero bueno, ahí está Vamos a tope Ahora Estamos ganando, ¿no? No, no estamos ganando Ahí, venga Vienen gente de mi equipo Vienen compañeros El like man, el like man con la fate El like man con la fate Está muerto, el like No, no está muerto, eh Parece ser que no está muerto ¿Dónde estás? ¿Hola? Venga, vamos Otro Venga tú, sí, hombre Y encima no muere con la piña ¿Hola? Hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí Pero pavos, pavos Vamos a ver ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Están ahí como O sea No, no A ver, lo bueno es que A ver, me explico, ¿vale? Lo bueno es que Estaban Estaban solo ¿Ve? Estaban solo Le tiro a piñita A ver si viene A ver, ¿qué hace ahí? Mi compañero está como Hola Hola Va, a ver La que me ha dado Mi colega, eh La que me ha podido dar Mi fucking colega Oye, vamos Vamos, que ganamos Tenemos que ganar Tenemos que ganar, tío Me tengo que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Ocho segundos Ocho segundos Estamos ganando lo mismo Cinco segundos Cinco segundos La última piña La última piña Pluto Empate ¿Cómo vamos en empate Y hemos ganado? Por mí, ¿no? Por estar yo en el top, ¿no? Vale Vale Vale, me gusta, me gusta Así que nada, chicos Esto ha sido una partidita Con la HK417 Europe Que ya dije Que lo puede hacer mejor Como he dicho al principio Pero bueno Prefiero hacer los vídeos así Así que nada Dale un me gusta Si te gustó Ahí, bueno Dale al like Porque seguramente Te haya gustado Y nada Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós